¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Xiaomi Redmi 10C. Para eso abrimos la aplicación Settings y luego más abajo abrimos la pestaña Additional Settings, es la con tres puntos aquí, y luego pulsamos la segunda opción Languages and Input y pulsamos la primera opción Languages, y bueno aquí buscamos Español, por ejemplo de España pulsamos el idioma y ya está, con vez el idioma del sistema ya está cambiado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario debajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!